Esto es para ti, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Madre María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hacen penitencia, hacer oración, por los pecadores imploran perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El santo rosario constante es su presa y la paz del mundo al Señor os dará. Ave, ave, ave María. 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 Ave María, Ave, Ave, Ave María.